Bueno, Andrés, han iniciado una medida de fuerza desde el CITRAN. ¿Nos podés contar las razones que motivan esta medida de fuerza? ¿Cómo te va? Un gusto. Buen día. Hola, ¿cómo estás, Freddy? Muy bien. Buen día. Sí, bueno, mirá, nosotros hemos comenzado una medida de fuerza a raíz de varias violaciones que hemos tenido en contra de nuestro estatuto, de los derechos a la salud. Hemos tenido gente que no ha sido cesanteada injustamente. Bueno, lo mismo que ya años anteriores con suspensiones arbitrarias, que luego se pierden en temas judiciales. Tenemos incumplimientos judiciales por que ha ganado este empleado por haber sido justamente suspendido injustamente y no sean cumplimentados de parte del CITRAN. Entonces, todo este tipo de acciones y de motivaciones han llevado que en la Asamblea hemos decidido iniciar las medidas de huelga para que el Intendente comience a respetar nuestras leyes, comience a valorar la salud de los empleados, comience a efectivizar y reconocer lo que la justicia le está mandando. Nosotros sabemos que con antecedentes el Intendente siempre se jacta de obedecer la ley, de obedecer la justicia y en este caso, tantos fallos de compañeros como fallos, por ejemplo, como el que ha pasado de publicaciones y las últimas que ha emitido en una nota agresiva que ya tiene un antecedente también, con respecto a esto tampoco lo ha cumplimentado como corresponde. Entonces, todo este tipo de cuestiones terminan motorizando que los empleados tomen la decisión de ir a la medida de huelga y que el Intendente comience a hablar y a dialogar y a llegar a los arreglos en esos puntos que son efectivos. ¿Las medidas de fuerza son de retención de tareas, son de determinada cantidad de horas por día o son durante todo el lunes y todo el martes? Hemos comenzado ya de hace un mes con asambleas primero, luego comenzamos con retenciones de tareas por dos horas, luego tuvimos una medida de fuerza de 24 horas, seguimos con retenciones y asambleas de tres horas, se fueron intensificando últimamente el día viernes, para ser más exacto, al mediodía vino el Intendente a hacerse presente al corralón a amedrentar y a amenazar con descuentos a los compañeros que estaban realizando la medida. ¿Cuántos son los trabajadores que hacen la medida del total? En este momento se ha tomado la decisión por asamblea de la totalidad. Puede haber un compañero seguramente que esté hoy en día, después de varios días, luego del amedrentamiento que sufrió el día viernes, de que esté queriendo, obviamente por la necesidad económica que tenemos, de cambiar de opinión a esto. Que justamente lo vemos como una amenaza y una forma de apretar a los compañeros el hecho de venir a incitar, primeramente como una mentira diciendo de que lo que estamos planteando se archivó, que no es así, y después obviamente diciendo de que no hay nada que discutir y que, bueno, justamente va a ser descuento de los saberes a los compañeros. En la dependencia de calle Tomás Lugari 4, 52, en el campus universitario, en el circuito de calle Unvial, también están de paro totalmente los trabajadores o solamente los trabajadores que hacen, que se los denomina que están en la calle. Únicamente estamos en este momento haciendo medidas de fuerza en la parte del servicio. La oficina ha estado en actividad y, bueno, el campo y los lugares que mencionaste han estado en actividad. Nosotros hemos notificado, obviamente, pero, bueno, realmente los problemas generales vienen de la parte del servicio. Es más, un compañero se santeado y un compañero justamente se santeado que hicimos que se sante justamente es de la parte del servicio y ha tenido... hemos hecho los reclamos pertinentes, bueno, pero la municipalidad no termina de arreglar ese inconveniente que es uno de los inconvenientes principales en esta cuestión. Bien, ha faltado a las medidas administrativas correspondientes para hacer o determinar el decreto de cesantía, por lo tanto, es lo que estamos tramitando en el Ministerio, conjuntamente con otros 17 puntos que más o menos, en resumen, lo que te fui charlando hasta el momento. Bueno, Andrés, muchas gracias. No, gracias a vos. Muchas gracias.